Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Iepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué son y para qué sirven las machacadoras de mandíbulas? Bien, vamos a tratar de comprender en primer lugar la forma de trabajar de una machacadora de mandíbulas, distinguir los tipos de machacadoras existentes y conocer sus limitaciones de uso y su aplicabilidad. Para ello, hemos dividido el contenido del objeto en tres partes. En primer lugar, hablaremos de la machacadora de mandíbulas, su definición, sus características generales. En segundo lugar, nos centraremos en la machacadora de simple placa y en tercer lugar, en la machacadora de doble placa. Una machacadora de mandíbulas es una máquina de machaqueo primario, muy empleada en las instalaciones de producción de áridos. Se trata de dos mandíbulas dispuestas en V, aquí vemos cómo funciona, una fija y otra oscilante por una biela excéntrica y unas placas de articulación. Hay un retroceso de la mandíbula móvil por un vástago que tiene un muelle. La rotura fundamentalmente se realiza por compresión. El retroceso permite a los fragmentos descender hacia la parte más estrecha. El material que obtenemos, el problema que tiene es que suele ser lajoso y existe una tendencia a material uniforme con pocos finos. Por tanto, el resultado suele estar mal graduado. Las mandíbulas presentan una protección antidesgaste de acero al manganeso. Normalmente los bloques no deberían ser superiores al setenta y cinco por cien del tamaño de la boca y serviría para este tipo de machacadora cualquier material excepto lajosos, pegajosos, atascarían el aparato. ¿Cómo podemos regular el tamaño de salida? Nosotros podemos disminuir la salida y lo que conseguiríamos es un tamaño menor. En este caso también aumentaríamos los finos, aunque también aumentaríamos la energía necesaria para poder obtenerlos. mejoraríamos la forma del producto, sería más cúbica, pero por contra lo que haríamos es obtener una menor producción. Vamos a ver en primer lugar la machacadora de simple placa. También se denomina machacadora tipo Dalton o de articulación única. La mandíbula simple hace de biela con un movimiento al girar de tipo elíptico y la trituración fundamentalmente es por compresión en la parte superior y por fricción en la parte inferior. Estas machacadoras de simple placa son quizás las más utilizadas por su mayor producción, menor precio, menor apelmazamiento en la cámara, aunque no es demasiado apta para materiales abrasivos y afortunadamente dan un producto triturado que suele ser más fino que otras machacadoras que vamos a ver a continuación. En este caso la machacadora de doble placa, también llamada tipo Blake o de doble articulación. Existe una mandíbula móvil accionada por un balancín articulado en su parte superior. Son un veinte, un treinta por cien más pesadas que las de simple placa, son más caras y su producción suele ser menor. La ventaja es que no tienen movimientos de deslizamiento entre mandíbulas como las de simple placa y por eso podrían utilizarse con un material muy duro o muy abrasivo, aunque no se usa con materiales plásticos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta máquina? En primer lugar, que las machacadoras de mandíbulas forman parte de la trituración primaria en las instalaciones de producción de áridos. En segundo lugar, que trabajan por compresión, no siendo adecuados los materiales cohesivos. En tercer lugar, que la salida influye en la producción y en la forma del producto. Y por último, que cuando el material es muy abrasivo, suelen emplearse, aunque son más caras, las machacadoras de doble placa. Muchas gracias por su atención.